Muchas gracias, señora presidenta. Señora consejera, ahora que usted sabe perfectamente, igual que sabemos los demás, que estamos inmensos ya en la reforma de la próxima política agraria común, ahora que sabemos también que el Brexit es una realidad y que va a haber una pérdida de entre 13.000 a 15.000 millones, que pone en entredicho hasta la propia arquitectura de la PAC, yo creo que usted compartirá absolutamente conmigo que hay que tener una posición común fuerte como nación, que hay que tejer alianzas para no perder, como usted ha dicho alguna vez, que se lo he escuchado, esa C de las siglas de política agraria común. Con las mismas le pregunto y le pido valoración sobre la reunión que ha tenido usted en Bruselas. Muchas gracias. Para contestar, la consejera de Agricultura. Sí, estoy totalmente de acuerdo con usted. La política agraria debe seguir siendo común y debe ser el apoyo institucional y a través de todas las comunidades autónomas las que apostemos por esa unidad de acción, tal y como viene haciendo la Junta de Castilla y León con absoluta lealtad institucional al Gobierno. La valoración solo puede ser positiva por la receptividad que ha tenido tanto desde el punto de vista de la Comisión Europea en las ocasiones en las que lo hemos planteado como del Parlamento Europeo. Y no puede ser de otro modo cuando se trata de una posición sensata, desde mi entender, en el que además forma parte toda la sociedad de Castilla y León. Y es la primera vez en que Castilla y León tiene una posición no solo con las organizaciones profesionales agrarias, sino también, como bien sabe, trabajada con los grupos políticos, con el diálogo social y con todas las entidades sociales. Y que además se viene trabajando directamente en más de 14 reuniones puntuales, comités consultivos con el propio Ministerio de la Nación. Por lo tanto, valoración positiva absolutamente. Para un turno de réplica, el señor Castaño Sequeros. Gracias, señora presidenta. Pues, señora consejera, si está de acuerdo conmigo en lo de la posición común como nación y, además, nos dice que es absolutamente leal al Gobierno de la Nación, ¿por qué hace la guerra por su cuenta? Yo le digo, señora consejera, y se lo digo de una forma constructiva. Sí, nosotros hemos avalado como grupo parlamentario, igual que el resto de los grupos, una posición común de comunidad. Pero en ningún momento, señora consejera, le hemos avalado para que usted celebre actos de partidos en Bruselas. En el último pleno, presentamos una enmienda al Partido Socialista para pedirle una posición común como Gobierno, porque la cosa va retrasada. Lo rechazaron porque dijeron que están en ello y tal, lo comprendo. Es un tema difícil que todas las comunidades estén de acuerdo. Pero ahora mismo usted se desmarca agarrándose a esa unión de los sindicatos, que a nosotros nos parece muy bien, a esa unión de las cooperativas y de los grupos parlamentarios en una posición común, para ir a Bruselas a reunirse con qué europarlamentarios, señora consejera. ¿Nos puede informar con qué europarlamentarios se ha reunido, si hay más que populares en esa reunión? Mire lo que ha dicho su presidente, mi presidente también, el señor Herrera, después de la reunión con Sánchez. Nos importa mucho el futuro de la PAC, cosa que cerebro. Pide una partida más para las áreas despobladas, que ahora si quiere le hago un reproche en ese sentido. Y que la política agraria siga siendo común. Pues le vuelvo a repetir lo mismo. Hay que tejer alianzas con los países que piensan igual que nosotros, porque está en riesgo hasta la propia arquitectura de la política agraria común, porque seguramente habrá una prórroga y seguramente nos iremos a las elecciones europeas y váyase usted a saber lo que va a pasar en las elecciones europeas y a ver quién manda, si los populistas, si los que son de extrema derecha, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el terreno es peligroso. Señora consejera, y le vuelvo a repetir, no le hemos avalado a usted para que vaya a Bruselas a hacer la guerra por su cuenta. No es el momento de las comunidades, es el momento del gobierno de la nación. Gracias. Para un turno de dúplica, la consejera de Agricultura. A ver si le voy a tener que repetir el texto literal de la PNL en la que me encomendaron defender precisamente la PAC. Es que me está acusando de trabajar, es que me está acusando, no sé muy bien de qué. Mire usted, se invitó a los europarlamentarios de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo. Pues claro, la señora Clara Aguilera no pudo estar y mandó a su asistente y hubo varios representantes de muchos grupos políticos en el Parlamento Europeo y en la Comisión de Agricultura, los que quisieron venir. Ya me hubiera gustado que estuvieran de todos los grupos políticos. Pero mire usted, no vinieron. Sin embargo, los que vinieron y con los que pudimos trabajar aceptaron de muy buen grado el documento de Castilla y León, que es mi obligación, defender los intereses de Castilla y León. Y mire, no le voy a permitir que me acuse de deslealtad, porque es que si alguien es leal, incluso con el gobierno de la nación, aunque no nos escuche, soy yo, es que en el comité consultivo del día antes de ir al Parlamento pregunté expresamente al ministro si España iba a presentar alegaciones a los reglamentos de la Unión Europea. Y me dijo que no. Y en ese mismo momento le planteé las que iba a plantear Castilla y León, que no son otras que la defensa del documento común. O es que ustedes no me han dicho que tengo que defender el presupuesto. Mire, el primer bloque de enmiendas, mejorar la financiación. O es que no me han dicho que impulsemos el que se tenga realmente las ayudas a aquellos que trabajan y desarrollan la actividad en el campo. Mire, el segundo bloque es la mejor orientación de las ayudas y preservar a quien trabaja y vive directamente la actividad agraria. Es que estoy cumpliendo la PNL de este Parlamento y usted me está diciendo que no lo tengo que hacer. Pues oiga, a lo mejor es que me puedo dedicar a disfrutar un poquito más y a pasar más tiempo con mi familia. Puede ser, pero mientras sea responsabilidad mía le puedo asegurar. A usted y a todos los agricultores y ganaderos de esta comunidad autónoma que voy a defender la PAC con uñas y dientes. Ante la Comisión, ante el Parlamento, ante el Ministerio y ante quien ha... Gracias.